Según la época, pero más o menos de media, unas cuatro horas de lunes a sábado y el domingo trote 45 minutos, o sea que unas cuatro horas de media al día. No, el judo realmente es que haciendo deportes se gana verdaderamente dinero en tres o cuatro deportes. Todos los demás deportes minoritarios, ese no puede ser nuestro objetivo porque al final, vamos, pierdes dinero seguro. Pero a la hora de conseguir un resultado importante, una medalla de campeonato de Europa o del mundo, pues ya te beca ADO y por eso obtienes una buena beca ADO y es con lo que ganas dinero, vamos. Sí, ya he terminado ingeniería industrial y ahora estoy haciendo un máster de logística, pero ya un máster es mucho más tranquilo, no es igual que la carrera. Es muy complicado porque realmente tienes que estudiar y nosotros si entrenamos cuatro horas al día, más ir a clase, imagínate, pues tenemos que sacar horas a las 24 horas del día. Que muchas noches tenía que ir a la biblioteca, dormir menos, descansar menos, es complicado, pero la cosa es planificarse bien y todo se puede conseguir. Realmente es un arte marcial que te engancha, es como si fuese una droga que cuanto más judo haces, más te gusta, es algo complicado. Es un deporte muy completo a nivel físico, táctico, técnico, que requiere muchas condiciones, cualidades, entonces es algo que engancha a la gente, es algo increíble. El año pasado fue mi debut en un mundial y que saqué una plata, este año voy a por lo máximo. Lo que pasa es que bien sé que hay deportistas de un nivel impresionante y que te puedes venir con las manos vacías, pero mi objetivo es intentar sacar otra medalla. El campeonato se celebra en Japón, por lo tanto los judokas japoneses parten, el judo se ha hecho en Japón y todos los japoneses tienen un nivel increíble. Y como se hace en su casa, el campeonato de todo el mundo, ellos van a ser realmente la referencia y los máximos favoritos. Luego está el mongol que me ganó la final del mundial, los dos coreanos, francés, esloveno, ruso, que hay realmente en mi peso unos 10 o 12 de un nivel increíble que cualquiera puede ganar. El sorteo influye mucho, sí, más o menos en el sorteo separan a los 8 cabezas de serie del ranking mundial y eso es lo importante, más o menos que te separes de los 8 que en teoría han puntuado más al ranking internacional, que son los 8 mejores y luego ya es una lotería porque alguien que no esté entre los 8 mejores puede ser también muy bueno y el judo, eso es, si te puede ganar uno de un nivel inferior porque la táctica y la cabeza influye mucho. El año pasado conseguimos 3 y pienso que fue una actuación impresionante, 3 medallas en gama de todo el mundo, por lo tanto si este año conseguimos 3 yo me vendría contento y si es mía mejor. A mí me encantaría ser campeón olímpico y saqué el año pasado medallas en campeonato del mundo, este año gama de Europa, pienso que lo que me falta es la medalla olímpica y es por lo que sueño y por lo que trabajo todos los días.